Buen día amigos, sean bienvenidos a un capítulo más de CryptoUrbex Hoy nos encontramos en el Panteón Guadalajara Nos van a acompañar a dar la vuelta, vamos a ver algunas de las tumbas de aquí Y pues si es posible, contar algunas de las leyendas que se cuentan de aquí de este lugar Así que, bienvenidos a un capítulo más, comenzamos Y bueno amigos, pues quiero que vean, comenzando aquí, pues vemos varias lápidas que se encuentran ya en total abandono Vean, de hecho vi un artículo que dicen que alrededor del 50% del Panteón Guadalajara se encuentra ya en total abandono De hecho, Lemus está viendo la manera de poder contactar con los familiares de todas estas propiedades Para ver si pueden llegar a pagar lo que es el mantenimiento, para que se mantengan aún así las propiedades Pero vean nada más aquí esta tumba de mármol, lo que estoy viendo ahorita Está impresionante, eh Quiero que vean la cantidad de tumbas que se encuentran ya acordonadas, vean En peligro de colapsar Si es verdad, pues eso que mencionan en el artículo Que pues están buscando, les digo, contactar con los familiares de todas estas propiedades Para ver si pueden llegar a pagar el mantenimiento, si todavía pues les interesa, verdad Porque aquí pues están en total abandono, así como en algunas propiedades que hemos llegado Pues aquí las tumbas son las que están en abandono, vean, también vandalizadas Todas esas, si se fijan, hay muchas capillas así que han construido Y tienen rotas las ventanas, vean, abierto Se roban los cristos Vean, aquí tenemos, de hecho por suerte aquí tenemos uno Pero sí, ahorita que vayamos grabando van a darse cuenta, vean, aquí ya pasó algo De lo que les menciono Se roban los cristos Es lamentable pues lo que termina todo esto Vean aquí ya la naturaleza como se metió Ya no alcanzo ni a ver Qué dice ahí Pero Sí es impresionante pues todo lo que Ve uno pues aquí que Cómo terminamos, ¿no? Todos o lo que quiere pues terminar en este lugar Es impresionante Vean aquí Encontramos unas que están nuevas Recién Construidas Pues más o menos Sí, ¿cuántos? Sí, que han de caber varios Cinco ¿Cinco? Sí Cinco Pero sí son nuevas Aún sigue en funcionamiento este panteón Y pues sí siguen haciendo Nuevos espacios, ¿verdad? De hecho este panteón Guadalajara se construyó Muy rápidamente Por la necesidad De hecho de que Ocupaban más espacio Ocupaban otra necrópolis Y pues Ah, vean esta tumba Se hizo ¿Hay muchas en 2022? ¿2022? Pues Hasta por el COVID, ¿no? ¿Cuándo es 2022? ¿2022? A ver, allá ya caí por el... Vean cómo se han robado las placas también ¿Ya vieron? Vean Es lamentable, pues, ¿verdad? ¿2022? ¿Sí? Vean lo que está viendo Nancy Toda esta hilera ¿2022? Sí Sí, ¿verdad? Este video lo estamos haciendo con respeto Para todas las familias que Pues lleguen a salir aquí en el video Saben que no No lo hacemos de mala fe Estamos nada más mostrando este video documental Para que ustedes conozcan Y la gente Que no conozca aquí el Panteón Guadalajara Pues Se entere cómo es Por dentro Vean todas las Diferentes figuras que encontramos, ¿no? Aquí en el Panteón De muchísimos años variados Ahorita ya vieron que Que esa hilera era de Puro 2022 Pero aquí tenemos de 1968 O sea Tenemos otra En total abandono Sí, es Impresionante ver todo esto Vean acá uno del Atlas Saludos para toda esa gente Que también ve el canal Porque también hemos visto que Muchos seguidores del Atlas lo ven Un angelito Este lado Otras placas robadas Sí, hay muchas Mucho vandalismo Pues en este En este tipo de Lugares Que aún así ni respetan, ¿no? Después de la muerte Aún así no respeta a la gente Nada más están viendo Cómo aprovecharse Vean esta Tumba que nos acabamos De encontrar aquí Está bonita Está sencilla Pero pues Está bonita Y no se ve que es Muy antigua O bueno No te creas No sé Veo el santo Y más o menos Ya Con años La tumba judía Vean la estrella Oh, en este el sombrero Mi padre Vean esta tumba Que nos encontramos Cómo está hecha Como un tipo Catedral, ¿no? Se parece así Está muy bonito El diseño Y acá Así como vimos Gente de Del Atlas Pues también tenemos Gente de la Chivas De la Barra Hay que vean Que no somos Favoritistas Aquí en el canal Y seguimos A ver Qué otro Nos encontramos Alguna otra Lápida Está enorme El panteón Estamos Estamos en uno De los panteones Más grandes De todo Latinoamérica El más grande Aquí de Guadalajara Son Se cierran 58 hectáreas Pero Son 57.8 Me parece Ahorita les paso El dato exacto Pero sí está Sí está enorme Avispa Ahí También habían dicho Que había abejas La plaga de abejas Habían nada más Los altares Ahorita que acaba De pasar el 2 de noviembre Pues la gente vino ¿Verdad? Ahora sí A recordar A todos sus difuntos Dejándoles Flores de Cempasúchil Ya saben que Pues también Fuimos a A la Feria del Cartón Donde pueden encontrar Todo Lo que Es relacionado Con el 2 de noviembre Para sus altares Vean Aquí la tranquilidad ¿No? Ahí Vámonos A otra parte Del panteón Ahorita vamos Por El lado derecho Del panteón Guadalajara Las tumbas Ya saben que Lo más antiguo Siempre comienza Del centro del panteón Hacia los lados Es como Comienzan a expandirse Todos Los cementerios Vean este Le pusieron Como una Cerca Pero ya está También abandonada Vean nada más De lo que les digo Que es enorme Este panteón Vean nada más Esta avenida Se llama Calzada de los muertos Vámonos Para acá De este lado Ahorita Pues si se fijaron El piso Donde veníamos Era de tierra Y aquí Ya vemos Que es Ya de adoquín ¿Verdad? Que es Ya de De material Decían así Que a lo mejor Está un poco más Nueva esta zona Quiero ver Las fechas 2017 Sí 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 Puede ser Que sí Sea un poquito Más nuevo De este lado 2002 La construcción Pero como Las de ahorita Que vimos Del 2022 O sea Estas fueron Recientes Pero pues Vean ahorita Cuanto tiempo Llevamos Caminando aquí Y pues Totalmente Solo Les repito Vean todas las tumbas Que tienen Las cintas Amarillas De precaución Esperemos Que el gobierno De Guadalajara No llegue A la Última Opción De que es Las requisas ¿Verdad? De Que es tomar Las propiedades Ahora sí Quedárselas Y pues Darles uso Pero pues También ya vemos Muchas que Que totalmente Ya no creo Que tengan Ni un solo dueño ¿No? Vean acá Esta parte Del piso Si es de De Hierba todavía ¿Verdad? Y no hay material Acá está empedrado Todo Hay muchas El terreno Es muy irregular Ahorita vimos Que otras Estaban construidas Como en escalones ¿Verdad? Como que va cambiando El terreno Está totalmente Cercada Hemos ido A varios panteones Ya vieron El panteón de Mezquitán El de Belén O sea Hemos ido a otros Y por ejemplo El de Mezquitán Pues Ya vieron el tamaño ¿No? De las tumbas Si no Igual se los dejamos En la caja De los comentarios Que nos metimos A la tumba Del señor El mausoleo Más bien dicho Del señor Don Jesús Flores Ahí en el Panteón de Mezquitán Ya saben Que es el mausoleo Más grande Y el más famoso Aquí de Guadalajara Está enorme Para que se den una vuelta De aquí De este panteón Pues no encontraremos Aún Muchas leyendas Debido a que Se le conoce Como el panteón nuevo Y es que es de los Perdón Estaba viendo Esta tumba Pues también Está en abandono Es uno de los más nuevos Les digo Aquí en Guadalajara Vean nada más Así que Pues falta Aquí estoy viendo Que se pueden pasar Vean A sentar Perdón Dejen activo la luz Están las sillas Está grande Esta Tumba Acá no Acá es diferente Pero les digo Se van a Empezar a A contar Las leyendas Pues falta Ahorita Falta que nazcan Esas leyendas Aún aquí Del panteón Que va a haber Ténganlo por seguro Porque Hay muchísimas Muchísimas Familias enteras Aquí Como estamos viendo También tumbas Muy enormes Y pues todos Tiran una historia Cada quien Para contar Vean aquí La que nos encontramos Está lleno Aquí ¿Cómo se llama Esta planta? Bugambilia Sí, sí, sí Vean aquí La bugambilia Está bien frondosa Y sí hay tumbas Aquí debajo Vean aquí Ya veo Aquí 1963 Imagínense O sea Para que hayan Quedado aquí Totalmente Sepultadas Bajo la naturaleza Vean Ya no No me voy a meter Para ver Porque veo Que aquí Hay otra Debe de haber otra Vámonos Y bueno Pues llegamos A una tumba Que los queríamos traer De este Pequeñito Que se llamaba Nachito De hecho Tiene el mismo nombre Que el Que el niño Del panteón de Belén En verdad Muy famoso Pues ya también Por si no han visto Nuestro video Del panteón de Belén Es uno de los primeros Que sacamos Pero bueno Este niño También se llama Nachito Dice Nachito Pineda Brito Fuiste grande Entre los chicos Solamente Tres años Fue La vida De este Pequeño Que Pues así como lo ven Con su pelota De al lado Es el Es el motivo Por el cual Se dice que perdió La vida Que estaba jugando Al parecer en la calle Y pasó un carro Y Pues lo mató Fue Fue este El motivo Aquí me imagino Que esta es su familia ¿No? Ingeniero Adolfo Pineda María Elena De hecho Veo algunos Que no son Tan viejos Pues la tumba Se ve bien Se ve cuidada La tumba De hecho Vean A pesar de los años ¿No? Vean Me fue en 1959 Y Se ve que si le dan Mantenimiento Aquí a la tumba Está interesante Esta es una de las Primeras leyendas Que se conocen Aquí de Del Panteón Guadalajara Si ustedes Que están viendo El video Si tienen familiares Aquí en el Panteón Guadalajara Pues traten de darle Sus visitaditas ¿No? Así como Pues nosotros Venimos Hoy De hecho Aprovechamos la vuelta Para grabar Y mostrarles Pero venimos En sí A visitar Aquí a familiares Que también Descansan En este lugar Pues dense la vuelta Y no descuiden Así como Estas personas Que dejan En total Abandono Sus propiedades A sus familiares ¿Verdad? Pero si vemos También otras Que están muy cuidadas Vean Así como Esa Alegre ¿Verdad? Y no No dejen Que caigan Así Pues Que caigan En el olvido Vean La tumba Que nos acabamos De encontrar Aquí Ya también Totalmente Llena De Naturaleza Vean Aquí voy a Hacer un campito Y para que vean Cómo era por dentro Vean Nada más Ya quedó ahí Totalmente Oculta Aquí en la naturaleza Es impresionante Cómo la Naturaleza Vuelve ¿No? Como las propiedades Que hemos sido Cómo Si el ser humano No les da mantenimiento Sale Pues la naturaleza Si sea un lugar Muy seco Como aquí Salen Salen De todos lados Naturaleza Y bueno amigos Pues ya nos íbamos Y ahorita Antes de irnos Me fijé en una tumba Muy curiosa Quiero que vean Está llena de alacranes Pero no los animales Vean O sea Está llena de De alacranes Vean Ya ven Ahí En los vidrios Dos alacranes Acá veo también De este lado Aquí adentro Por fuera También puedo ver allá afuera Otros dos alacranes ¿Verdad? Y por atrás De la tumba Déjenles enseño También Hay otros alacranes Está curioso Ese detalle Que le pusieron aquí No sé No sé por qué ¿Verdad? Pero vean Aquí los tenemos Los dos alacranes También Rojos ¿Verdad? Y unos perros Parecidos A los de la casa De los perros ¿No? Similar Claro Diferentes razas ¿Verdad? Y modelo Pero está curiosa Esa Esos detalles De esta tumba Y bueno amigos Pues con esto Prácticamente nos despedimos Esperemos que les haya gustado Esta exploración En el Panteón Nuevo Guadalajara Ya saben Suscribirse Y dejar su like Nos ayudan bastante Recomendando este video Con sus familiares O amigos Si les gustan Este tipo de aventuras Nos vemos Hasta el próximo capítulo ¿Verdad? ¿Verdad?